pones en limita el nombre y luego la captura ya esta si pero no Diego no grabo pero en el video no sale los nombres los males sabes que se puede ir en que? se puede ir ahi a history se puede chequear ahi aja a que? a que? en rigoneos no a history no se puede ir yo fui a history y fonti como una custom que baneo amigos? digame rapido igual ya quedan conciencia de ir que baneo? yugursito? si tu baneado? porque no banea a diego? que se va que banea a yugursito y ahi a hendal yo me acuerdo pues baneo a hendal persephone persephone a ver que hable uno porfavor que no es mercado banea banea a heimdal y a persephone y a pojita banea a persephone ahi no yo voy con bernin general si 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 oye hay radio tesla para picanto en serio? como si tu pantalla esta regala es una huevada mas arriba si me entiendes como que la pantalla sobresale mas arriba en serio manda fotos mas arriba no 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 vacasura 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 voy lo mismo tu vas a ir lo mismo diego verdad? i think so dime si pero no se ya pero piquea es que no se si ir merlin en serio pero piquea me estoy esperando que tu piquees contra un vacasura que puede ser bueno si vale si vale que vaya otra vez el servero verdad? si tu ves que el jeng no te gana que cosa? con el jeng no te gana mmmm que voy por cedo yo voy servero de nuevo loco asi aguanto la line hasta que ustedes hagan todo el trabajo si 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 y le metes slow con que le metan slow a vacasura estamos bien yo con que aguanto la puta ni por mas que le metan slow a vacasura va a ser una bala asi ah yo tambien dije que corre como vacasura what? esa pelea va sola no no que eres loco saber cagar de ella ah no pelea pelea va solo si pelea va solo ahora tengo que aguantar una puta pelea openmon otra vez si estan 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 a ver que baneo muchachos un beta defensa primero inices con el el baneame a merlin por yo no quiero un merlin y al siguiente van no se cazador era 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 si era 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 nate si era era nate tambien neste osea quedo voy va a comprar nate pero estan un nate ja 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 tai uno llega a Music yo me vas a comprar nate 아파 ¿Te cojo Izonami o no? ¿Te cojo Izonami o no? ¿Te cojo Izonami o no? ¿Todo bien puedes piquear a él? Jota, ¿qué querés? ¿Izonami o a NIT? No, no piquea, piquea Quiero ver qué piquea de él Ah, a wise choice Uh, okay Que bueno Rtifab maricón Que gastadera de bits maldita Nooo Susano era para... What the fuck No, no tiene... ¿Qué? Vacasura es Carly ¿Cuál era el Carly del otro? Vacasura No... Oh sí, creo que Vacasura va a ser Carly Oh sí Yo solo sé que me voy a comprar una puta defensa física de una, manito O sea... Es Carly Porque se me saca Vacasura las turneras por la puerta Y si no es mi late es muchísimo mejor Si, 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 si Si aparte, aparte tu pasiva sirve para... Para Vacasura Si A ver Yo no entre jugué con Ultra Yayo, ¿verdad? No sé Cuchulemba y solo Si no me acuerdo contra quien jugué en medio Ah, contra Yando, ¿verdad? Era contra el huevo Diego, no cambiamos Diego, no cambiamos ¿Qué? Te cagaste, ¿no? Guapetón ¿De verdad? A mí vas a estar así Jejeje Te asustaste a otra persona, amigo ¿Qué pasó, man? No, ¿sabes que algún día que perdamos una partida? O sea, la primera partida que perdamos Uy, yeh Como que Diego venga del Super Mira ese ejercicio La duda la aseguramos ¿Pero por qué me tiras el Super a mí, momo? Porque vas a ir el Super, pero no vas a ir el Super Esa es la básica Ah... Algún día, no sé Así que... Bien, te perdemos una partida La siguiente prueba es así que se prende Y ese mal no metió a Galvez Galvez entró por Lenny Moreno Por Cranda Pero Cranda lo votaron, pues, ya El peruano es... Yo creo que se están haciendo las cosas bien Yo creo que entró por Lenny Moreno, amor Ese man estaba en la... Ah, la CT, perdón Que... Todos esos manes ponen esos puestos pepas Uy, ve ¿Por qué chucha me compró bendiciones de guardián? Defensa física No te pases como a mí con Susana No te pases como a mí con Susana Ya no cantes esa hueva que me haces oler el oído Y todos se lo encarabellan jajajaja tratare, los primeros Totens no te los aseguro los primeros Totens porque Kuchulein creo que limpia en early mas rapido que que mi, mas rapido que mi que a yo BAKAZURA CARRII, I TOLD YOU Sí, compró una katana. Sí, y voy a por Golding. Sí, pero ese vacasura va a ser una humbla que no tengo miedo. Tengo miedo de ese vacasura. Cuchulén solo. Dame el león, entonces. No me di. Casi pongo mal el agua, bros. Maricona, para acá. Eliminado. Uy, te lo llevo, te lo llevo, maricona. Ah, no, cansé de hacer el rojo. Quiere pokear a mí, pero... I don't know. No sé por qué. Yo soy counter de pelea, ahorita que lo pienso. Jajajaja. Muy bien. I'm fine. Por favor, puede dejar de cantar eso que me duele el oído, gracias. Cuidado, no veo la pelota. Uy, me está reventando ese cuchulene, brother. No veo la pelota. ¿Te has to dash? Marico, me estás sacando la puta. ¿Qué quieres que haga? Nomás te dejo saber, papi chulo. Tranquilo. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué chucha? El enemigo te saca de la puta al principio. Se quería bitear con... Con el sulto de Ocazú, ¿eh? Me quiere pokear Cuidado, no vea la que llena Vamos a ir para ahí Se va a la derecha Pelé esta aquí en medio Vamos La robamos Pelé va a salir su speed Se fue al red Se fue, se fue, se mande Cuidado medio maricón Nada mas te digo eso Estoy aprendiendo farm Bastante farm Mejoraste Mejoraste Bits down De, de De llano Con trombo se ve un beat No quiero dejarle nada Me escuchaste este Gustavo Bits down de llano Tu le enganchas con una ulti Y si no tira ulti Voy a tratar de forzarle ulti Me vaqueo Fórzame tener ulti porque aún no tengo Estoy, estoy Llano no se donde esta Esta missing Bien Vamos a Vamos a Vamos a la Aaaaah Me olvidé de comprar un board Loco Pelé, Pelé esta en medio Y se va para la izquierda Para la mia Si, si Ya me voy Ya me voy Tranquilo Se va ganando el totem para J Mamma vera Se va ganando el totem para J Mamma vera Si, llano No, 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 ya se va Que va Osea, no, no, se fue a torre Pero ya voy a tener ultimo 8 No se va ganando el totem Vean que es en medio Si Ya, ya, mira Ya esta muerto, olvídalo, olvídalo Va a venir Pelé y va a tener ulti ¿Te cayó? ¿Ya te cayó? Si, me fui el slow, me fui el slow No, no, es que silencio, silencio Buenisima, buenisima Me beat, me beat con los beats El slow de, de la ulti De esa mamma Cuidado Vamos al cuarto Que lindo, que lindo Que que me salen plays Buenisima Te iba a decir algo, pero escute Enembre 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 Yo te muteo ahora Loco Me vas a mutear, loco Adios Uy Se me ha tirado Uy Me gusta ese Sanami con Bloodforge I love it No se va a estar llano Ya no, ya no está en medio Ya no, ya no está en medio Está en medio Voy a asegurar el blue del Del Henry Vamos a asegurar el blue del Henry Donde Ya, pues quieres cerrarlo Ah, no, acá está Es vaca azul, no tengo VIX Este es medio llano Ahí está vaca azul en medio Con anexha Cuidado al medio, voy a... Sí, 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 estoy en torre No sé si está trolleando ese cuchulain Pero solo se compró bendición No, así hacen Y se compran Vida Mira, voy a tratar de forzarle bits a este man Se va, no Pelé me quería atacar Se va Pelé en medio Se va Pelé en medio Ok Si, 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 si bien Si puedes, atácala O déjala que te pegue Y yo llego Ok Está aquí en medio Pero no me pegó No me pegó Le vio, sí Porque no me quiso pegar para nada Qué lindo es que jugar con todo el mapa Con guard, si me diga Debería de estar más guardiado, muchacha No, vamos Qué verga Sí, le iba, le iba Le iba, sí Le iba, le iba No, le iba a darle una vueltita De pegarle de lado ¿Dónde? De la derecha Ya no está en medio Cuidado la ulti por allá Cuchulain lo vi pasar para medio Cuidado Si, 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 yo les dije Cuidado ya no es la ulti de él No te sobre extiendes Cuidado No está No está Ahí, acá está No está Ahí, acá está No, acá hay 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 Eh, beatdown de ya ¿No? Oh my gosh Se quedó a nada de vida Ya vuelvo Vamos a comprarme ¿Her Candesha meet Vas a hacer el blue, para no comenzar Eh, pusieron amigos, yo puse un ward acá abajo pero lo acaban de quitar con una sentinela Tengo ulti de nuevo, si blanqueas en medio está muerto este malo, Gustavo No tengo ulti, pero ya, igual blanqueo Voy yo Ay, hace daño Muerto mande Muy buena, muy buena, muy buena Ah, no, acá está J acaba de morir, así que cuidado Mi idola te va Ay Que va, eh Lúchale, lúchale Lúchale Yo no sé de qué Pero háblame maricón, si quieres ir al de derecha háblame No te escuché ¿Te mueres? Estoy interceptándola, estoy interceptándola, estoy interceptándola, muerta Ahí Ay Oh, Hoylar, te encuentro No Quien fue el único, no me quedé Ulti down, ulti down de ganecha Le acabo de baitear los EWD Ey, se está riendo Déjalo, es que ya me di cuenta que acá no importa porque no streamean En los que streamean es donde te ríes y te cortan Ah, ok, vamos a te... Le golpeé el piloto Eh, ulti donde gané ayer En el que streamean, ahí si te... Te ve riendo y cortan la partida Se fue, se fue al... Ese güey va, este más está muerto Eh, beats down, beats down Pero me vine a pelear, cuidado Ni le di un totem Si, si, podemos tirar esto, podemos tirar esto En 30 segundos tengo ulti again Estoy sacando la cucha de Cthulain Maricón, mirad una vez ¿No tiras ulti? No, 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 no Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti en 10 Si me proteges... Maricón, estoy sacando la cucha de Cthulain Si pueden venirse para acá, está muerto este man Va a tirar ulti Cthulain no tiene nada de vida Si puedes, embosquen Ay, nooo ¿Los vamos aquí? Ya, ya, ya Una vez sigue aquí, una vez sigue aquí Cuidado poncho, cuidado poncho, cuidado poncho Se quiere baquear, se quiere baquear Baqueémonos, baqueémonos, baqueémonos todos Se rellen, se rellen Poncho, si sales vivo Nice Poncho, si sales vivo No, ya, ya, ya No importa Si, si, no, no Si, ya le digo Tire más afer, tire más afer Mmmmm, con esta vida estoy arriesgando El link te da un de aple El link te da un de aple Y bueno, no, no, no pasa nada Alla derecha Yo ya tumbé. Uy, ya tumbamos. ¡Belleza! Ya, ya tres torres. Yo sabía que se iba a ir por mí esa cara de guerra, maricón. Maricón, me sorprende el daño del Cerbero, loco, ni solo. El 2 es demasiado daño. Sí, y el stun del cuadra. Y no solo el Lidia. No están poniendo Wards en el nuevo, mamávera. Yo tengo dos... Voy, voy, voy. Puedo, puedo emboscar en medio, puedo emboscar en medio. Ya no es necesario. Ey, llego, 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 llego. Voy al red, voy al red, voy al red, voy al red. No está... este manco. Pero este es un render, ya. Tomamos derecho, tomamos derecho. No te confíes, maricón. Trata de... te trae culiardos, maricón. De eso se trata esta huevada. De hacer un Snowball, pero maldito, maricón. No, me refiero a hacer Snowball, loco. Que no hagan nada. Oye, es un Wards, ¿le reís o hace más? ¿Qué? No, es de la habilidad. No se ría. Mamávera, ¿qué fue eso? Sí, aunque ahí no se cazaban. Uy, le estoy sacando la chucha. Me avisa el... No tengo mucha vida, y aquí también. Yo creo que si viene Jota, lo podemos hacer de nuevo comandante. Eh, entregamos Wards para Gold. ¿Por qué? Está aquí, está aquí. Sí, 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 vaquémonos para atraer Wards. Estamos buenos, estamos a ciegas. No, 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 no. No la atrapé, la atrapé. Dale. No hay nadie en medio. Están acá, están acá. Está muerto, vámonos. Ya, lárgate, lárgate. No hay problema, no hay problema. Se me acabó la batería. Yo se me salgo, yo se me salgo. Este es el que esta ganando la gol Estoy yendo Estoy yendo Cuidado Diego, ¿qué te salió? Gracias Juan ¿Quién está cortando madera? ¡Maricón! ¿Qué viste que le das? Eh... Pyro Diría... Sí, 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 diría que estamos aquí, sí No, no, espérate que está Cuchulain, no sé Deja poner un ward aquí Voy a pelear con Cuchulain que me quiere tirar top Ando acá está Cuchulain, después ¿Qué va? Tengo ulti Gracias El Cuchulain se fue para medio, ya cruzó el ward del que dio pull Ya Hay que agruparnos y hacer algo muchachos Estamos muy pasivos Yo me voy a hacer la golfera apenas se me quita el ward Me quitan ahí ¡Jajaja! 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 El ulti beat se va aca sobrata Hay 3 en medio Te va Diego, te va Cuchulain Diego, te va Cuchulain Ah no, aca, aca Buenisimo, buenisimo Voy a tratar de joderle a Cuchulain bastante Está mal posicionado Cuchulain, vente Diego Eh, se ve, esta aca Maricón, es una bala Eh, Vic, eh Espérate Ixdown, Ixdown de este man No, mi esta muerta Y se lleva la golpe, no, te lo digo Ixdown, Ixdown, Ixdown de Llanos, Ixdown de Pelé, igual la mate No puedo, no tengo vida Yo voy, yo voy No puedo, no tengo vida Yo voy a defender Lo voy a defender Ay, ya la tumbaron Ay, no lo digo Estamos desaprovechando a esta huevada muy grande Ay, no le alcance Ay, mala mía Ya no importa Hay 2 en medio, no puedo Fui El vacasura Va a ser problema late Si, por eso les digo Estamos dándole mucho Mucho aire a esas manes, loco Hagamos un group up El focus es matar ahorita al vacasura Ya, pero tenemos que estar agrupados O sea, no le den prioridad a esta huevada aca Ok Henry, ya olvidate esa linea Olvidate ese manda ya Preguntemos, va a ver, que no dijiste nada Ya voy, ya voy Vuelvo, vuelvo, mete del medio No te vayas, que tienes toda la vida Si tiras ulti Me va a quitar para comprarme Items porque tengo 3.000 de oro Ulti de donde? Ulti de donde ese man? No, 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 no tengo vida Me largo Tengo media, vente, vente Foncho, Foncho, Foncho Tienes que ser más rápido con eso Cuando veas 3 acumulados, loco Tira la ulti de espero sin pensarlo Ya voy a desnudiar Porque, porque si tu los stuneas Y utilizan video de cualquier otra huevada, loco Me los dejas papelitos ahí Depende de este lado Tira en medio, tira en medio, tira en medio Tira en medio, tira en medio Ponme un escudo, mamá vera, que me va a tirar Pucho line, va Ok, ok Este de que? Buenísimo Me baqueo No tengo vida Ya esta bien, esta bien, esta bien Ya, tira, tira Tira en medio Que que estamos haciendo, mamá vera, que jugando pelota? Que se demora un culo en tirar esa puta toro Es que no hay minions, pues Bueno, que hacemos? Eh... Guardiar, eh... Guardiar y... Fire No, aquí voy a comprar guardia Tengo un combo Sentin en 10 Si, hay que, hay que aprovechar eso Un poquito de oro que nos da, que es cierto Tentemos infectar esa zona de war, mamá Si, hay un ambush Avisa si lo vas a comenzar o algo No, 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 este... No sé Pusieron un war ahí, si viste? Están por aquí Ah, se acabó Será que empezamos? Pusieron un war aquí Es que yo no sé Ahí está Kuchulain acá, acá está... Si, si Kuchulain muere Si Kuchulain muere podemos hacer esa war Espera, espera Mejor... Mejor... Es que lo tengo Kuchul Aquí lo tengo, Pelé Vienen, vienen dos Muerto Ya, ese es Fire Ahí viene, ya no... Fire, fire, fire Fire, fire, fire Acaso uno va a tirar, eh? Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy, yo voy Ay, yo voy, yo voy Ay, yo voy, yo voy Voy, yo voy, yo voy, yo voy Voy, yo voy, yo voy, yo voy, ese man puede tirar, ese man puede tirar penals Eh, Iwakasura, Iwakasura se fue de aquí, Iwakasura se fue de medio, ya no está en medio Que no... No tengo Kraken, asegúrala, asegúrala, asegúrala que va a tirar ya no Bien No tengo Kraken, no tenía Kraken igual, no podía asegurar nada Y ahora sí, grupa, grupa izquierda, izquierda Vamos izquierda, vamos izquierda No se va a quien, no se va a quien Ok Vamos, vamos a gol, vamos a gol Ulti donde llanos Cuidado Cuidado No peleen Lo deje en low al menos No importa, gol, 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 la cosa es que se quedaron low para... Mira, Iwakasura, 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 Iwakasura Vámonos No se distraigan, no se distraigan, vamos a la guardia La verdad es que acá no tenemos ni un ward, venga No, 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 no ¿Será que yo me quedo aquí viendo? Por si acá, no, no No, no, no Sí, 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 por dar a menado Es que, mijo, ah, así, así es como se guardeó un fire, marico Me vaqueo, me voy a vaquear Es más que obvio que el vacacer es esa mentira A ver ya te confirma esa huevada Que mano está haciendo, no, 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 no se dice esa huevada Mano está haciendo backdoor Que enriquezco, siento carredito, que no entiendo Y agrupa Si, voy agrupa Si, yo también puse, yo vaqueo Listo Ya estoy Ya vuelvo Mira, aquí tenemos los wardes, ah no, ya se acabaron Que hacemos aquí, split push 6 ideas 5 y medio, si Escuche la pelea aquí Voy a guardear Me duele maricón No tengo robo el vídeo Empujamos en medio Si, si, vamos medio, vamos medio Es que alguien necesita que empuje izquierda No vayas solo mono de mierda Hey No, empujamos medio, todos empujamos medio Todos empujamos medio Todos empujamos medio No, estoy de puta puta Vacasura va a pushar por la derecha No importa, no importa, no importa, no importa, no importa Es un neo Es un neo Buena, vamos Te salgo, te salgo, te salgo, te salgo Buen escudo maricón Matelo Cuarta Pégale, 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 está aquí Pégale Phoenix, pégale Phoenix Finish, finish FRes Buena muchacho Sí, ese bunches de que se ríe, wtf Ahora sí estamos las fotos de esa huevá Ah, ok